En vivo está Francisco Ortiz, porque, bien decía Juanca, y lo hablaba más temprano también, los compañeros de NPI están proyectando imágenes de la manera en la que detonaron un cajero automático en Villamorra. Y acá la pregunta que nos planteamos ya hace un tiempo es, ¿qué hacen con los billetes? Porque en teoría, el entintado ha servido durante mucho tiempo, no sé cuántos años desde su implementación, para desalentar el robo de cajeros automáticos. Pero notablemente, en los últimos tiempos, un par de meses por lo menos, han retornado con todo. Entonces la pregunta es, ¿encontraron algún sistema que permita lavar el billete? ¿Encontraron algún sistema que permita reutilizar con fines de falsificación quizá el papel? ¿O por qué están, a pesar del entintado, llevando dinero de los cajeros automáticos? Esa me parece que es la cuestión de fondo, más allá de los casos de detonación o de robos de cajeros que estamos teniendo. Francisco, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, Santiago, para vos, para los compañeros. Y es la pregunta que se hacen los propios investigadores con respecto a por qué los delincuentes terminan llevándose de igual manera los billetes que son manchados con el entintado de los cajeros automáticos. En esta ocasión hay que decir, Santi, que utilizaron un tipo de explosivo mucho más potente de un alto poder expansivo para poder detonar este cajero automático que se encuentra dentro del predio de un sanatorio privado aquí en zona de Villamorra, porque la información que manejan los investigadores también es que para este último golpe el grupo de delincuentes habría optado por ir días atrás hasta Brasil y traer a un especialista para lograr utilizar un tipo de explosivo a base de gas que pueda también tener un alto por destructivo en la zona puntual donde se encuentra el cajero ATM, sin causar un daño a la otra estructura del edificio. Ahora lo que estamos viendo es lo que quedó del cajero ATM, totalmente destrozado y también como detalle la zona donde se activó el sistema de entintado. El cajero cuenta con cuatro bandejas según la Policía Nacional y estas cuatro bandejas de dinero fueron llevadas por los delincuentes. Solamente quedaron algunos billetes que quedaron como evidencia y que efectivamente quedaron manchados con la tinta. Otro detalle no menor, Santi, compañeros, no solo había billetes de la moneda local, también habían billetes de dólares, de la moneda americana que eran los que se tenían en las bandejas aquí de este cajero automático en zona de Villamorra. Ahora, en cuanto a las hipótesis con respecto a o la reutilización del papel o el lavado para retirarle la tinta al billete, ¿cuál es la hipótesis que tiene la policía respecto a por qué a pesar del sistema de entintado se están llevando la plata, Fran? Y le hacíamos la consulta al perito del Departamento de Delitos Económicos con respecto a cuál sería el objetivo final de estos delincuentes teniendo como detalle de que los billetes quedan manchados. Y él nos decía que todavía no tienen una explicación con respecto a esto, que es imposible que los billetes sean limpiados o se esté quitando la mancha de la tinta con algún tipo de químico o algún tipo también de elemento que cuenten los asaltantes, los delincuentes y por eso siguen investigando cuál sería el fin de estas personas con relación a este tipo de hechos. En esta ocasión, repetimos, utilizaron un explosivo mucho más potente para poder sacar las cuatro bandejas completas porque se terminan llevando todas las bandejas cargadas con dinero que se encontraban dentro del cajero automático, Santiago. Mira, yo tendría mis dudas porque si la delincuencia sigue con este tipo de operativos, algo hay detrás. O sea, yo no diría con tanta contundencia que es imposible que eventualmente retiren el entintado. Primero deberíamos preguntarnos si el entintado es el adecuado. ¿Es el mismo que se utilizó originalmente o se cambió el entintado? ¿Hay otra forma de manchar el billete o es la misma forma que se tenía hasta ahora? ¿O si existe o no tecnología o alguna herramienta química, ya es supe, que les permita esos dos elementos que estoy poniendo? Y uno de ellos lo traía Juanca, lo de la reutilización del papel. El otro es el lavado del billete, ya es supe. Pero algo hay.